¡Suscríbete! 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 el acuerdo al cual le vamos a dar a aceptar si ustedes lo desean si ustedes lo desean leer lo pueden leer perfectamente verdad en este caso yo no lo voy a a leer verdad no voy a dejar así pero si ustedes quieren leerlo lo pueden leer en las partecitas que están en inglés pueden utilizar el traductor de eso está aplicada sin es fácil cancelar y aceptar lo que notas hoy lo que notas hoy 154 bienvenido a esta nueva versión de bloque notas hoy cambios recientes relé hace 1.4 date 20 12 06 continuar le damos en continuar lo que notas hoy lo que notas hoy añadir una nota y acá ya estamos dentro de la interfaz de la aplicación el primer botoncito que tenemos es añadir una nota luego más opciones más opciones us de opción agobetua new notes bueno eso básicamente nos dice que utilicemos la opción de arriba para agregar una una nota us de opción agobetua new notes más opciones antes de agregar una nota vamos a ingresar acá las opciones buscar tenemos buscar abrir desde tarjeta sd de tarjeta sd configuración y acá tenemos configuración acércate acércate super port port es apoyo privacy 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 es la política de privacidad vamos a ingresar a configuración super por acerca de configuración configuración desplazarse así configuración lista de notas deshabilitado lista de notas orden de clasificación de lista el orden en el que las notas son mostradas en la lista de notas ahí está para que elijamos el orden en que las notas se van a mostrar orden de clas y orden de clasificación de lista orden de clasificación de lista alfabético sin marcar tenemos el orden alfabético alfabético invertido sin marcar invertido significa de la zeta a la y el primero es de la a la zeta última actualización marcada tenemos la última actualización primera actualización sin marcar primera actualización recientes a antiguos sin marcar recientes antiguos desde la más reciente a la más antigua antiguos a recientes sin marcar y desde la más antigua a la más reciente cancelar cancelar ahí marcan la que ustedes deseen verdad orden de clasificación de lista el orden en el que las notas son mostradas en la lista de notas en orden que está por defecto ahí lo vamos a dejar marcar los títulos de la nota casilla de verificación sin marcar desplácese por los títulos que sean demasiado largos para marcar los títulos y desplazarse verdad por los títulos que sean demasiado largos editor de notas deshabilitado tenemos editor de nota tamaño de la tipografía cambiar tamaño de la tipografía está para modificar la tipografía en este caso lo vamos a dejar así no lo vamos a tocar crear enlaces automáticamente casilla de verificación marcada crear enlaces para números de teléfono y direcciones de email calle web la creación de enlaces pues como para guardar un enlace como log de notas verdad en este caso yo recomiendo que mejor lo guarden o bien para los que usan Giesho en el portapapeles o en un chat específico perfectamente lo pueden hacer aquí en el blog de notas pero no lo recomiendo mucho número de caracteres casilla de verificación sin marcar no mostrar número de caracteres en el editor bueno ese es el número de caracteres por si deseas que te muestre el número de caracteres en el editor lo puedes marcar verdad en este caso lo vamos a dejar así complementos deshabilitado en el apartado de complementos obtener nuevos complementos buscar extensiones y temas en línea ahí está para buscar complementos y extensiones en línea no lo vamos a tocar eso verdad obtener nuevos complementos buscar extensión atrás y eso es lo que encontramos en ese apartado de configuración bloc de notas hoy más opciones vamos a mostrar cómo agregar una nota vamos a ir a añadir a la izquierda añadir una nota los toques cuadro de edición y acá tenemos el cuadro de edición abierto normalmente en la primera línea se escribe un título es recomendado para que no se guarde con la primera línea de la nota verdad entonces vamos a ponerle nota uno por ejemplo cuadro de cuadro de cuadro de más a tratar crear nota cuadro de edición nota 1 en el mayús en el o no te not a nota es espacio 111 nota 1 punto punto y vamos a dejar un par de líneas verdad o una línea creo que es suficiente nueva línea puntilla aparte y acá vamos a pegar el texto que nosotros queremos agregar a esta nota vamos a enfocar nuevamente el nota 1 nota 1 en este caso yo voy a hacer uso del portapapeles de giesho menú de acciones copiar todos los dividir y de favoritos portapapeles portapapeles un texto por hola qué tal chicos y chicas de youtube bienvenido ahí tengo abrir la barra de herramientas de microsoft es atrás el texto ya lo tengo agregado verdad vamos a ubicar nuevamente nota 1 hola qué tal chicos más opciones ahí lo tenemos vamos a hacer flip a la derecha nos voy a leer el texto nota 1 nota 1 más opciones si nos damos cuenta si nosotros hacemos flip a la derecha nos continúa leyendo el texto vamos a darle flip a la izquierda nos le dio más opciones compartir compartir crear nota desplazarse hacia arriba vamos a dar en crear nota desplazarse hacia arriba crear nota desplazarse hacia arriba damos los toques ahí bloque notas oí y ya se guardó la nota ahí hemos creado una nota de manera sencilla vamos a ver arriba a la derecha bloque notas oí añadir una nota más opciones nota 1 seleccionado dice nota 1 seleccionado si nosotros queremos leer la nota ahora vamos a darle dos toques para ingresar a ella editar nota editar nota desplazarse hacia arriba tienes para editar la nota compartir compartir más opciones nota 1 hola qué tal chicos y chico más opciones si la deseas editar compartir editar nota desplazarse lo que notas oí lo que notas oí añadir una nota más opciones nota 1 seleccionado nota 1 más opciones atrás ahí puedes editar inicio el título de la nota también puedes compartirla vamos a ingresar nuevamente editar nota editar nota compartir ahí está para compartir la nota vamos a cerciorarnos que es la nota más opciones nota 1 hola qué tal más opciones entonces vamos a darle compartir compartir completar la acción mediante acá podemos seleccionar un whatsapp whatsapp vamos a seleccionar este whatsapp los toques vamos a seleccionar un contacto no sé por qué no me lo seleccionar usar la aplicación seleccionada una sola vez bueno acá me manda que seleccione la aplicación una sola vez o siempre en la parte inferior de la pantalla un poco a la derecha siempre usar aplicación seleccionada siempre usar aplicación arriba a la izquierda usar la aplicación seleccionada una sola vez y esta otra opción usar la aplicación una sola vez vamos a darle dos toques whatsapp y vamos a seleccionar un contacto aquí sandy granados digo móvil acá es este contacto de sandy vamos a darle en enviar en la parte inferior derecha de la pantalla enviar nota 1 hola qué tal chicos y chicas enviar y se envía como texto ahí le damos enviar y ya se envió acá la tenemos hoy nota 1 hola qué tal chicos y chicas de youtube atrás de esa manera sencilla nosotros podemos compartir una nota verdad vamos a darle atrás whatsapp atrás editar nota compartir ahora voy a mostrarles la última parte del tutorial vamos a darle atrás nuevamente bloc de notas nota 1 seleccionado y vamos a ubicarnos en donde dice nota 1 más nota 1 seleccionado vamos a darle dos toques el segundo sostenido levantamos vamos a hacer flip a la derecha a ver qué opciones tenemos nota 1 deshabilitado editar etiquetas tenemos editar etiquetas podemos agregarle etiquetas si deseamos ¿verdad? compartir está para compartirla también desde aquí cifrar cifrar eliminar eliminar guardar a tarjeta SD y guardar a tarjeta SD ¿qué es lo que hace en guardar la tarjeta SD se guarda un TXT? vamos a a guardarla guarda estoraje emulatet barra oblicua cero barra oblicua nota 1 TXT vamos a dar en aceptar filly manager aceptar quieres permitir que bloque notas hoy acceda a las fotos el contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo le pides el permiso le damos en permitir permitir bloc de notas hoy una vez que le hemos dado el permiso le damos atrás ¿verdad? y eso sería todo ahora vamos a volver a hacer el procedimiento vamos a seleccionarla y vamos a darle notas editar compasivo eliminar guardar a tarjeta SD guardar a tarjeta SD dos toques estoraje filly manager aceptar le damos en aceptar nota guardada y nos dijo nota guardada ahora sí esa la vamos a encontrar en la memoria interna vamos atrás atrás inicio APK editor alpa backup pro ajuste Samsung 6 se abrió la carpeta página 1 de 1 mis archivos añadir seleccion grab grab jip mis archivos memoria interna mis almacenamiento vamos a irnos hasta el final 27 punto ser return 20 nota 1 txt 28 de agosto nota 1 y es un txt abrir con ahí lo pueden abrir con el lector de su preferencia verdad y incluso la pueden compartir verdad atrás es una de las cosas pantalla de aplicaciones página 1 de 4 interesantes que tiene entonces bien vamos a volver a ingresar al blog de notas para enseñarles cómo eliminar autorresponder f autor blog de notas o i nota 1 más opciones vamos a ubicarnos en nota 1 le vamos a dar dos toques nota 1 le vamos a dar en eliminar editar etiquette compartir cifrar eliminar guardar a tarjeta SD eliminar confirmar eliminación está seguro de que quiere eliminar esta nota estás cancelar aceptar blog de notas o i y de esa manera sencilla eliminamos una nota entonces si nos damos cuenta pues la verdad que la aplicación es bastante simple de utilizar es cuestión de explorar un poquito y hacer uso de ella bueno chicos sería todo de mi parte esperando que el tutorial sea de su grado sea de utilidad y será hasta la próxima un saludo